Pues hoy estamos muy contentos, estamos realizando una gira de trabajo muy productiva junto con las autoridades de este bello municipio de Moroleón. Una gira en la que estamos entregando y arrancando obras y acciones que demuestran que la pandemia no nos ha detenido. Entonces, Guanajuato es un estado que se cuece aparte, no solo porque tiene dinero para las vacunas, no solo porque tiene un buen sistema de salud, no solo porque está creciendo en obra pública, sino porque es una dinámica diferente. Y eso, repito, pocos estados lo pueden hacer. Pero eso es gracias a los guanapartenses que han hecho las cosas y que hemos hecho las cosas bien durante muchos años, que somos gente buena, trabajadora, que somos responsables. Y por supuesto que no es dinero del gobernador, no es dinero del alcalde ni del diputado, es dinero de ustedes. Aquí se tienen que ver reflejados en obras y acciones, obras de calidad, eficientes y a buen precio. Y aquí está para muestra varios botones de que Moroleón es importantísimo para el gobierno del estado. Gracias. 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 Gracias.